Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por Baquiano Y porque ya comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Cuando ve siempre en amores ¿Qué me va a largar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda que ataba a mis sueños Era mi amor pero un día Se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo Recuerdo de mil amores Muchas veces que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno Estoy viviendo en amores Estoy viviendo en otra aurora No me expliquen del amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo A mí Era mi amor Era mi amor pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo Y entro a ser recuerdo Y te cuarro de mil amores Que me van a hablar de amor 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 Que me van a hablar de amor